Bienvenido a su canal de humor favorito cuba chistes tuve con los mejores chistes cortos animados si te gusta mi contenido me ayudaría mucho dando un like comentar o compartir el vídeo muchísimas gracias por el apoyo recibido ¡Ay Canel! la gente anda diciendo por ahí que te han tirado una botella y meado ¡Ay Canel! ¿Dónde estará metido este panzón? que tú estás al silado no se te ve en ningún lado míralo que rosadito él tiene esos cachedones pa' cogerle su a la cara y darle una pina de trompones ni quitando la internet ni metiéndonos apagones vamos a salir pa' afuera alumbrando con mechones escandela como acuey para todos tus opresores ya no se hagan malos locos que son todos unos infladores quisiera ver a tu padre y preguntar por qué cojones en la cama con tu madre no se puso tres condones cojo un pedazo de cabillazo aquí hay al pisco, 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 aquí hay al piso, y ahí hay al pisco, sufrimos que hizo eso. ¡Ay no es la pisco,ulf Gespr词 3,000 dB1 ¡Suscríbete!